Nos salió la posibilidad de pelear afuera y la andamos buscando a nosotros porque el tema más que nada de Valentín no le podemos conseguir rivales acá, ya que nos cuesta mucho por el peso, la edad y las que hay. No, no, no quieren pelear, las fuimos a Comodo Rivadavia y allá dos nos dijeron que no en la cara ahí, estando en peso y todo, no quisieron, entonces nos está costando. Y vamos a tener que salir afuera, vamos a seguir, no la primera. Ahora tenemos la posibilidad de los Evita, vamos a ver qué pasa. No sé si va a haber eliminación o no, si hay eliminación mejor, así se hace un par de peleas más, porque tengo fe que va a ir. Y después, bueno, Adrián también, acá del peso de él no se consigue nada, entonces lo conseguimos las dos para ir a San Juan y para allá vamos a combatir y a ver a qué nivel estamos, ya que los dos chicos que pelean tanto Valentina como Adrián andan muy bien, dicen que no tienen rival la zona, la zona de Cuyo, y si hablamos de Cuyo, hablamos de San Luis, Mendoza y San Juan. Entonces, bueno, mejor para probarlo a los ellos dos, a ver cómo están, a qué nivel están. Bien, tranquila, nada, porque es otra experiencia, una nueva experiencia, porque se compite por un título, así que capaz que hay un poco más de nervios, pero tratar de ir tranquila para no nublarse en la pelea. Estuviste por otras escuelas, supe para guantear con otras chicas, digo, también para probarte desde ese lado. Sí, estuve con otras rivales, lo bueno es que son distintos tipos de peleas, como ellas tienen, y está bueno porque uno aprende y no conoce al rival, es como una pelea más, y eso está bueno, así que nada, está bueno compartir experiencia. Sí, muy, un poco nervioso, porque va a ser la primera vez que voy a pelear San Juan, pero no, bien, no sé, preparando con todo para dar una buena pelea. Bueno, ¿cómo se te dio esta oportunidad de viajar allá? Y bueno, esta oportunidad se dio por lo que Dios quiso, porque yo me venía preparando, ahora último he hecho una pelea contra el cubano, que fue una muy buena pelea, aunque no se pudo dar, pero no, preparándonos con todo.